Amados hermanos, el Señor les bendiga nuevamente. Les habla Julio Bonilla Padre. Hoy hablaremos acerca del arrepentimiento. Aunque el Antiguo Testamento está lleno de referencias donde Dios llama tanto al pueblo como a individuos al arrepentimiento, el Nuevo Testamento comienza con este tema. Juan el Bautista, por ejemplo, decía en los presentes, En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, 1 al 2 En segundo fue Jesús el Mesías, diciendo, El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Marcos 1, 15 Y tercero, los apóstoles, Así que arrepentidos convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3, 19 Sin un sincero y genuino arrepentimiento, Dios no nos puede perdonar. Muchos de nosotros en algún tiempo pensamos, ¿De qué tengo que arrepentirme? Pues soy buena persona, no le hago mal a nadie, no tengo vicios, etc. Pero la Biblia está llena de referencias que nos muestran que por naturaleza somos pecadores natos y que necesitamos arrepentimiento para recibir el perdón. Proverbios 28, 13, dice, El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y primera de Juan 1, 9 y 10, dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. También Hecho 17, 30 al 31, Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El verso 31 dice, Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Gracias sean dadas a Dios que después de ser sus enemigos por causa de nuestros delitos nos da la oportunidad de arrepentirnos y confesar nuestras faltas y pedir y recibir perdón en el nombre de su Hijo Jesús. Pues su nombre quiere decir Salvador. Por eso los apóstoles le dijeron, Porque en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4, 12 Gracias al Señor por darnos la oportunidad de ser sus hijos. A través de su perdón y vivir vidas diferentes gracias a su gran misericordia. El Señor bendiga a cada uno por nombre. Será hasta la próxima.